Hoy en Aragoneses por el Mundo pisamos Asia y llegamos a Hong Kong. Esto es Mong Kok, según el libro Guinness de los Récords, es el barrio más transitado del mundo. Colonia Británica hasta el año 1997 y actualmente territorio chino sigue siendo para muchos el lugar donde Oriente y Occidente se dan la mano. Este es el mar de China. Justo enfrente de donde está la parte del cantón es una de las acumulaciones más grandes del mundo. Un lugar donde conviven la modernidad y tradiciones milenarias. Este es el llamado Templo de los 10.000 Budas. Esa es la estatua de la persona que construyó este templo. ¿Los restos de esa persona están ahí también? Todo lo exótico de Asia en una ciudad dominada por los rascacielos. Es la ciudad con el mayor número de rascacielos del mundo. Una de las ciudades más caras del mundo porque el valor de la propiedad es súper alto. Una de las tradiciones culinarias más conocidas de todo el mundo, pero en sus mercados todavía existen muchos secretos para nosotros. Es huevo centenario. Ha sido fermentado durante meses, enterrado en ceniza y tierra. Es similar al queso, al principio no te gusta y luego ya le vas cogiendo el truquillo. Y a solo unos kilómetros de Hong Kong, Sien Sien, la capital tecnológica del mundo, el Silicon Valley de Asia. Aquí es donde se fabrican la inmensa mayoría de los móviles en todo el planeta. Todas las tablets y todos los accesorios, cables, se hacen aquí. Quédense con nosotros porque en uno de los países más poblados del mundo hay también aragoneses. Estamos en Hong Kong. Esto es Aragoneses por Hong Kong. Esto es Aragones por Hong Kong. Antes de acabar en Hong Kong, Alex recorrió toda Asia con una mochila en los hombros. Ahora, sin peso a sus espaldas, ha encontrado en esta ciudad el hogar que estaba buscando y además el amor de su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Mareno? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eras? Yo, de Zaragoza, de Las Delicias. ¿Del barrio de Delicias? Sí. ¿Y del barrio de Delicias aquí en Hong Kong? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Bueno, me fui de viaje por Asia y no volví. ¿Y te quedaste ya aquí? Exacto. ¿Y qué te gustó de Hong Kong para quedarte? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Supongo que la comida. Sí. Y la tranquilidad, la seguridad. ¿Cuántos años llevas fuera de Aragón? Fuera de Aragón, unos nueve años. ¿Y aquí ya supongo que controlarás ese idioma perfectamente y que lo tendrás todo dominado? Por supuestísimo. No, 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 no. Inglés, hablo inglés, hablo solo inglés. ¿Todo el día? Un poquito de francés también, pero español ya nada y cantones menos. ¿Esta que está aquí es la estatua de Bruce Lee? Sí, sí, sí. Como estamos aquí en el Jardín de las Estrellas, le han puesto una estatua porque es la figura más emblemática. Bruce Lee no nació aquí, pero él se consideraba hongkongers y murió aquí. ¡Aragón es Sport del Mundo! Pues como esto es el Jardín de las Estrellas, tienen las manos impresas de muchos artistas del cine de Hong Kong. Jackie Chan, por ejemplo. ¿Jackie Chan? ¿Estas son las manos de Jackie Chan? Estas son las manos de Jackie Chan. Oye, pues las mías casi encajan, ¿eh? ¿A ver las tuyas? A ver. ¿Te he visto mis manos? Bueno, no sé. A ver. Mis manos no. Bueno, casi, casi. Ahí, ahí. ¿Tiene muchos fans aquí Jackie Chan en Hong Kong o no? No, no tiene. No tiene. ¿Por qué? Jackie Chan no es profeta en su tierra. De hecho, la gente lo odia. ¿Por qué? Porque es portavoz del Partido Comunista de China. Y entonces lo ven como que se ha vendido a Beijing. ¿Me enseñas un poquito Hong Kong? Sí, por supuesto. ¿Dónde estamos? Estamos en los escalitos de Central. ¿Los escalitos? Esto es una escalera mecánica, ¿no? Son las escaleras mecánicas más largas del mundo, cubiertas. ¿Cuántos metros de largo tiene esta escalera mecánica? Son 800 metros. ¿800? 800. Está repartido en tramos por seguridad y mantenimiento. Algunos son tapices rodantes. Y es como la gente se mueve desde Central hasta Mid Levels. Y esto, Mid Levels, es la zona más exclusiva de Hong Kong. Es la que más te da estatus social. Si tú dices que vives en Mid Levels, la gente te va a mirar de una manera distinta. ¿Y este palo de bambú que está aquí en medio de la calle? Andamios. ¿Estos son andamios? Andamios. ¿De bambú? Sí, sí, sí. Todos los andamios de Hong Kong son de bambú. No hay acero. Es fuerte, es barato, es flexible, es ligero, es más seguro, se dobla. Es mejor para cuando tenemos tifones. Hay dos o tres tifones cada año. Y como es más ligero, si se cae alguno hay menos riesgo de accidente. ¿Y si hay que montar, por ejemplo, un andamio a media altura de un edificio? Siendo edificios tan altos, ¿qué pasa? Se hace, se hace. Mira, pues fíjate en este, que todo el andamiaje es de bambú. ¿Entero? Sí, sí. ¿Pero cuántas plantas tiene este edificio? No lo sé, parece que unos 40, 45, no lo sé. Da igual la altura del edificio, todo el andamiaje entero, de bambú. Aquí siempre, siempre, siempre. Bueno, Alex, ¿ellos quiénes son? Bueno, pues es mi mujer, Emma, y mis suegros, Ray y Maggie. ¿Y por qué no han saludado a tus suegros? Sí que les he saludado, les he dicho hi. Pero aquí no nos tocamos normalmente, no damos la mano. Son cercanos, pero no físicamente, no hay contacto físico normalmente. ¿Y qué están? ¿Haciendo la compra o qué? Sí, 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 estamos aquí en un mercado. ¿La compra, seguimos? Vamos. Alex, ¿y por qué se les llama wet market? Wet market, porque normalmente los puestos de las pescaderías suelen limpiar echando botes de agua, cubos de agua y bueno, y se queda el suelo mojado o desmojado en inglés. Lo que sí veo es que el pescado es muy fresco, como que está vivo. Siempre te lo venden vivo, siempre lo transportan hasta la tienda vivo y de hecho si se muere alguno es más barato, instantáneamente el precio baja. Le dices cuál quieres y te lo limpia ahí al momento y ya está. Y de hecho notarás que como están todos vivos, aquí en la pescadería no huele a pescado. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Llevamos cuatro años juntos. Estamos casados desde hace seis meses. Emma, ¿has estado ya en Aragón? Esa es la cosa. ¿Qué te gusta de Aragón? Las tapas. Vamos ahora a este puesto, que son amigos de mis suegros, y compraremos algo. ¿Qué están comprando? Están comprando vieira seca, que aquí los productos secos suelen ser más caros que los frescos. ¿Cuánto cuesta medio kilo de vieira seca? Medio kilo, un cati, que es como 0,6, cuesta unos 100 euros. Es muy caro, es muy caro, pero también rinde mucho, tiene mucho sabor. Llevamos Aragón. Mira, otra cosa, que es muy típico, es esto. ¿Eso qué es? Es huevo centenario. Ha sido fermentado durante meses, enterrado en ceniza y tierra. Deberías de probarlo, ¿quieres probarlo? Ahí se ve que es un huevo. Apetitoso. Eso es la ceniza a la que está enterrado, ¿no? Ceniza, tierra y vete a saber. ¿Qué te parece? Lo que desfuebe. Huele muy fuerte, ¿eh? Eso es la clara y la yema, ¿no? La yema, que se ha quedado un poco verde y normalmente es semilíquida, está dura. Para ti. Gracias. Para ti. Sabe como a huevo, a huevo fuerte, muy fuerte. Es similar al queso, al principio no te gusta y luego ya le vas cogiendo el truquillo. Por Aragones es por el mundo. Está un poco seco, ¿no? ¿Tienes agua? Sí. ¿No te lo vas a terminar? No. No puedo. ¿Qué solo te has comido esto? Esto es como gel. Esto es la parte mejor. Te cometo lo entero, hombre. No puedo comer más. No puedo comer más. Es bueno. ¿A ti te gusta? Sí. Sí. Me gusta mucho. Esto será cuestión de que nosotros, en Aragón y en España, no estamos tan acostumbrados a esto. Con todo lo que hemos visto en el mercado, ¿qué suelen cocinar? ¿Qué suelen cocinar? Pues tienes puestos callejeros de snacks, como aquí. Si ves esto, por ejemplo, se parecen mucho a las madejas, pero se ponen a freír. ¿Y son de cordero? Intestino de cerdo. Ah, o sea, se hacen aquí las madejas con cerdo. Exacto. ¿Eso que está friendo ahí, qué es? This is fishbowl. With the spice, like curry and fish sauce and everything. O sea, que viene a ser como un buñuelo de los que tenemos en España, pero con curry, ¿no? Exacto, buñuelos de pescado. ¿Nos enseñan más cosas de Hong Kong, o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Edma, ¿te vienes con nosotros? I have to go. Yeah, I have to work. ¿Nos vemos luego? Hasta luego. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Te quería enseñar este sitio. Es Chunkin Mansions, las famosas Chunkin Mansions, que es el primer sitio donde me quedé a dormir aquí en Hong Kong. Es como un enjambre de albergues, de tiendecitas, y es donde todo el mundo se queda, la gente que tiene recursos ajustados, se queda aquí a dormir. Por 15 euros te puedes quedar aquí a dormir en una litera compartiendo habitación con seis personas. ¿Con seis personas? Sí, aquí para Hong Kong es muy barato. ¿Y vienen muchos los hongkoneses por aquí, o no? Nunca, lo ven como no muy seguro. Aquí hay gente de India, de Pakistán, africanos... ¿Y qué hacen aquí? Pues tienen tiendecitas, venden un poquito de todo. Si eres occidental te van a intentar vender un traje, segurísimo, relojes falsos y quizás hachís. ¿Las leyes son muy duras en Hong Kong? No suelen ser muy amistosas. Ahora mismo estamos en Canton Road. Estamos muy cerca de Chungking Mansions, pero es el completo puesto, donde tienes tiendas de lujo por todas partes. Perdón, estoy viendo aquí una joyería y veo que hay gente haciendo cola. ¿Esto es normal aquí o no? Sí, sí, sí. Tienen aforo limitado y, bueno, creo que es cultura asiática que hacen cola por cualquier cosa. Y si hay cola es que vale la pena. Restaurantes es muy normal hacer cola, a veces de media hora. Es normal. Lo que sí que me llama muchísimo la atención es que veo a toda la gente con el equipaje, con maletas por aquí. La tienen vacía y la van cargando de cosas que son más baratas que en China. Entonces suelen ser artículos de lujo y leche en polvo. ¿Por qué no se fían de la leche china? Entonces aquí se importa de Australia y prefieren comprarla aquí que en China. Y a veces es para ellos, a veces es para sus amigos o... O para alguien que la paga a buen precio. Exacto. Esto es Mong Kok. Según el libro Guinness de los Récords, es el barrio más transitado del mundo. ¿Cuántas personas puede haber aquí por kilómetro cuadrado? Según Wikipedia, 130.000 por kilómetro cuadrado. Y que valdría más o menos a, en un kilómetro cuadrado, más de tres veces Perú. Esto es Blade Runner. Los neones, el caos, la variedad un poco de gente. Hay gente cantando en la calle, ¿no? Gente cantando en la calle. Hay cultura de karaoke. ¿Y la gente viene a este barrio a cantar en karaoke o no? Sí, aquí en todos lados. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir a un karaoke? ¡Hombre, claro que sí! Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. I will survive. Hola. ¿Qué tal, Gopal? Bueno, Alex, ¿quién está aquí? Hola. Hola. Marta y Cédric, que son mis amigos. Marta, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿Y cuánto tiempo llevas en Hong Kong? Cuatro años. ¿Qué hace especial a los karaokes aquí en Hong Kong? Bueno, de aquí en Hong Kong y de Asia es que, en realidad, tú alquilas la habitación, te cuesta un mínimo de 20 euros por persona, que es la consumición mínima, y te quedas hasta que quieras. Puedes pedir por el telefonillo este comida o bebida. ¿Tenéis catering privado? Sí, 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 sí. Tienes aquí la tablet para elegir canciones. También tienes la app en el móvil para elegir también las canciones. Y, bueno, y baño privado. Bueno, ¿qué haces que todavía no estás cantando? Vamos a cantar. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh. Alex, canciones españolas no había, pero sí estaban los Gypsy Kings. Por lo menos. Oye, y hablando de volaré, ¿cuándo os veremos por Aragón de nuevo? Pues no lo sabemos, no lo sé. Quizás nos cubriremos en España o quizás no, no lo sé. No lo sabes todavía, ¿no? No, no, por ahora no. Bueno, pues ya sabes que ahí está tu casa, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Venga, nos vemos pronto. Venga. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Nacho es un viajero de los pies a la cabeza. Tras recorrer el mundo trabajando para una ONG, su última parada ha sido nada menos que la enorme ciudad de Hong Kong. Desde aquí tiende puentes a diario con Aragón, gestionando junto a su hermano un hotel desde la distancia. Nacho. Hola, Mariano. Por fin te encuentro. Encantado de conocerte. Bueno, a todos. ¿Qué haces por aquí? Pues muy bien. Este es mi barrio desde hace cinco años. Shatin, que es un distrito de la ciudad de Hong Kong. ¿Y por qué vienes aquí a Hong Kong? En busca de trabajo y mejorar en la vida. Porque tú eras de dónde. Yo soy de Zaragoza. Yo he crecido, he estudiado, he hecho toda mi universidad en Zaragoza. Mi padre es de Teruel, mi madre es de Alcañiz, mi padre era notario y tuvo que vivir en varias partes de España. Padre turolense, madre alcañizana. Y abuela de Ambel. Aragonés de pura cepa. De pura cepa. Estoy viendo que por aquí muchísimas bicicletas. Es muy propio de este barrio, es más popular, es de gente de clase media y la gente vive la vida de manera muy sencilla y cuando llega el sábado coge la bicicleta y se va a dar una vuelta. Yo vivo muy cerquita, en uno de estos edificios enormes. En la planta 38, como soy muy orgulloso de mi tierra, tengo una bandera de Aragón en el balcón para que la vean todos mis vecinos del barrio, pero yo os invito a que la veáis desde casa. Venga, vamos a verla, ¿vale? Venga, pues. Pues bueno, aquí es donde vivo. Uy, te los abrazo, señora. ¿Qué tal? Hola. Tiene un sistema de seguridad, tienes tu carta, es la misma tarjeta que el Octopus, es una gran comodidad porque no necesitas llave ni nada. Es normal que haya gente arriba de las puertas. Sí, sí, aquí la mano de obra es relativamente barata. Yo creo que un porteo de finca puede cobrar aproximadamente unos 800-700 euros al mes. Pero bueno, aquí eso es muy poco. ¿En qué piso vives tú? Pues yo vio en el piso 38, no quiere decir que esté en el piso 38 porque, como te das cuenta, todos los pisos que acaban en 4 no existen. ¿Porque no existen? Lo principal es porque la palabra 4, cuando la pronuncias en chino, significa muerte y es de muy mala suerte. Nunca te encontrarás el piso 4 y nadie querría vivir en un piso que se significa muerte. En vez de por el número 13, por el 4. El 13 tampoco lo pone. ¿Por qué? Por la misma razón. De hecho, piensan los desarrolladores de las viviendas, piensan que esos pisos no los venderían nunca. Y este es tu apartamento, ¿no? Exacto. Y mi mujer, Elisabeth. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Eso es Mariano? Encantado, Mariano. ¿Cómo estás? Encantada, muy bien. ¿Tú eres de...? Nicaragua. Estás siendo nerviosita, ¿no? No, no, yo creo que no. Se supone que... Que no es típica. Bueno, ella es Inés, ¿qué tiene? Que tiene dos años. Dos años. Es Hong Kong. Junto con su hermana pequeña, Olivia, que son gemelas. Ah, y ella que es algo más mayor. Alicia, si nació en España. Siendo tú español, ¿cómo os conocisteis? Pues bueno, nos conocimos en Nicaragua. Yo trabajaba en una ONG. Ya llevamos juntos 17 años. No te voy a preguntar en qué notas que es de Anagún, por aquí veo que tenéis la bufanda del Real Zaragoza. Pues nosotros mezclamos un poquito, pues eso es la cultura de la China y nuestra propia cultura. Mira, un ejemplo es algo muy típico que en el Año Nuevo Chino se da. Dentro hay unas hojas de lechuga, que significa fortuna, que se lanzan. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos eso, pero en vez de las hojas de lechuga, pues ahí tenemos a nuestros adoquines de la Virgen del Pilar. Cuando das los adoquines a la gente aquí en Hong Kong, ¿qué te dicen? Con mucho cuidado. No creas, no se arriesgan mucho a lo diferente. Nacho, un piso como este, ¿cuánto mide más o menos? Pues este piso mide unos 90 metros cuadrados, que para los estándares de Hong Kong es bastante grande. Realmente aquí el precio del alquiler es bastante caro, cuesta a nosotros unos 4.000, 4.500 euros al mes. Y aquí la bandera en el balcón. Sí, la bandera de Aragón es fundamental. A veces uno dice, pues ahí te va. El que quiera que la vea, y que se dé cuenta que aquí viven aragoneses. ¿Y tú ahora mismo, Nacho, a qué te dedicas? Pues yo trabajo por una multinacional, que es la que me he trasladado aquí. Pero bueno, también nosotros montamos un pequeño hotelito hace unos años. ¿Dónde? En Alcañiz, y yo desde aquí prácticamente gestiono todo lo que es la operativa contable de reservas del hotel. ¿Tú gestionas el hotel de Alcañiz desde Hong Kong? Todo lo que es la parte contable, todo lo que es la parte económica, los pagos a los proveedores. Conozco a la mitad de los proveedores de Alcañiz porque les pago las facturas mes a mes. Por ejemplo, yo sé que este fin de semana estamos llenos. Hoy en día la tecnología te permite hacer cosas impresionantes, coordinar, ayudar en la gestión de un hotel a casi 10.000 kilómetros de distancia. Ahora vamos al templo de los 10.000 Budas. Pero antes de eso, de manera muy espontánea, puedes ver un poco cómo se vive aquí una actividad y disfrutas y participas. Están bailando, ¿no? Sí, hoy creo que es el día del baile. Una vez es un baile, otra vez hacen algo tradicional, otra vez hacen cosas de manualidades. Y lo que es muy importante es que siempre invitan a la gente a participar. ¿Y nosotros podemos participar o no? Sí, claro que podemos participar. Venga, vamos. Esto es muy común, la gente se reúne en la parte de la calle y hace actividades. Pues este es el llamado templo de los 10.000 Budas. En realidad, 10.000 es una traducción literal que en realidad viene a decir muchísimos. Y cada uno, le veo que este tiene una cara, este tiene otra. Cada uno de ellos tiene su propia expresión. ¿Esto es oro? Sí, están dorados en oro. De aquí hasta el templo hay unos 500 Budas de tamaño natural. Tenemos que subir aproximadamente unas 400 y pico escaleras. Que nos reciba bien Buda arriba, vamos a ver. Lo que me estoy fijando es que hay muchísimos monos. Mira, ahí hay uno, ahí hay otro. Mira, está saltando. Los ves por todos sitios, a veces se van a la ciudad, aunque pocas veces. Pero a nada que sales de las zonas más urbanas, los alrededores, ya te encuentras este tipo de animales. 400 escalones más arriba, llegamos a la parte principal del templo, ¿no? Correcto. Ya estamos en la parte principal. ¿Y la gente cuando llega aquí arriba del templo, qué es lo que hace? Bueno, aquí en Hong Kong la religión más practicada es el budismo, seguida del taoísmo y el confuccionismo. Con estas varas de incienso piden a Buda, ¿no? Sí, ellos se ponen delante de un Buda, lo agitan y hacen sus deseos al Buda correspondiente respecto al tema que quieren pedir. Pues hay Budas de la abundancia, del amor, de la salud, etc. Un poco como cuando nosotros vamos a una iglesia o vamos al pilar y encendemos una vela. Sí, es lo mismo. Una vela. Aquí hay 13.000 Budas en este espacio que ves. Pues hay una treintena de hileras y en cada hilera pues yo creo que hay cientos de Budas. Esa figura que está ahí. Esa es realmente la estatua de la persona que construyó este templo. Los restos de esa persona están ahí también y es ahora una de las personas a las cuales se la reza también como la persona que construyó este templo. Esto es por el mundo. Hola Nacho, ¿cómo sepan? Muy bien, muy bien, gracias. Nacho, ¿quién es él? Ven, es mi mejor amigo aquí en Hong Kong. Es Leyva. ¿Y cómo es el nenecino? Wow, he's a very nice guy, loves cycling and also all kinds of sports as well. Yo soy un apasionado de la bici y me he apuntado varias veces a hacer la quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés. ¿Tú vas a ir a hacer la quebrantahuesos Ben? Yeah, possibly one day. Estamos ahora en la base del tram, el tranvía que llega a la zona más emblemática de Hong Kong que se llama The Peak. Y bueno, tienes colas que pueden llegar hasta las dos horas. ¿Dos horas de cola para subir al mirador? Para subir al mirador. ¿Y podemos montarnos? Por supuesto que podemos montarnos. Este es el funicular más famoso de todo Hong Kong. Es el funicular más inclinado del mundo, tiene más de 120 años de historia y en él se grabó una de las tomas iniciales de la película Cita en Hong Kong con Clark Gable. Y cuesta aproximadamente unos 120 Hong Kong dólares que son al cambio alrededor de 11 euros y medio. Hemos dejado el funicular y estamos a 552 metros de altura. ¿Y antes cuando no había funicular cómo se hacía para subir aquí? Pues antes había que caminar. Y bueno, aquellos que tenían suerte, te voy a enseñar, podían tener un método de transporte muy curioso que era que dos personas te llevaban. Lo que sigue desde aquí es que hay muchísimos rascacielos. Y de hecho, es la ciudad del mundo en el que hay más personas viviendo en un nivel o en un piso 15 o superior. ¿Ven por qué tanta gente vive aquí en edificios tan altos? Sí, porque ahora estamos en la isla Hong Kong, que es muy pequeña y también no tenemos suficiente espacio. Y ocupamos muchas montañas. Así que no tenemos la opción de construir muchas montañas altas. Por el costo que tiene el metro cuadrado en cualquiera de las residencias de esta montaña. Sí, claro, por supuesto. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Por qué tiene la gente que venir a Hong Kong? Yo creo que es una ciudad global. Hay de todo, vas a encontrar gente de todo el mundo. Es muy bonita, moderna. Es un resumen de Asia. ¿Y qué sabes tú de Aragón? Y de Aragón sé que es una región de España que tiene muy buena comida, muy buena música. ¿Te recuerdas? Muchas chavalas. ¿Eran guapas o no? Sí, hay una canción, la conocen. ¿Cuál? Yo tenía tantas chavalas que se morían por venir a ver. Hacían cola desde Granada hasta Santander. Disfruta mucho de estos días en Hong Kong. Que vaya bien. Chao. Nacho, ¿dónde estamos? Estamos en la zona de marcha de Hong Kong. Like White Zone. ¿Y la gente aquí para qué viene? Pues aquí viene para desahogarse un día de trabajo, tomarse unas copas para ver el fútbol, cualquier cosa. ¿Hay muchos expatriados aquí o no? Hay muchísimos expatriados en Hong Kong. ¿Tú sueles venir por aquí o no? Pues no tanto, porque teniendo una familia es complicado. Pero sí, cuando tengo un poquito de tiempo, visito Like White Zone con los compañeros de trabajo. All right, from Hong Kong, Aragón es del pueblo mundo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¿De dónde son? Todos estos son mis colegas del trabajo. Pues de diferentes lugares hay personas de Filipinas, de aquí de Hong Kong, de China... y hay personas que tienen cierta conexión con nuestra tierra de manera muy curiosa. Por ejemplo, preguntarle a Chester. ¿Quién es Chester? Chester es la persona de... Chester, ¿qué sabe de Aragón? Sí. El lugar donde crecí, en Manila, tenemos una iglesia de iglesia allí, donde en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia de Patrón, es en realidad la hermana del Pilar, o el Pilar. Le pregunté a Nacho si puede tener esa medida del Pilar para mi mamá, porque mi mamá es una devotee de la hermana del Pilar. ¿Y te la trajo? Sí. Me trajo, creo que, 10. Una buena forma de mantener el contacto con Aragón con tus compañeros de trabajo, ¿no? Por supuesto. Y yo, siempre que tengo una oportunidad, intento enseñarles cosas de Aragón. Ya, topea existe. ¿Te veremos pronto por Aragón o no? Pues espero que sí. Tengo pendiente hacer la Trepa Riscos este año y, por supuesto, iré allí cada Navidad a visitar a la familia y a los amigos. Bueno, pues te dejamos aquí y te lo paso bien con ellos, ¿vale? Muchas gracias. ¡Hasta siempre! ¡Salud! Emulando al mismísimo Marco Polo, Dani descubrió que Oriente era el lugar perfecto para hacer negocios exportando mercancías hasta Europa. En China ha encontrado el lugar donde emprender, llevando por bandera su pasión por la ingeniería y la electrónica. Dani. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí casi ocho años. ¿Y tú eras de...? Yo soy de Zaragoza, el barrio de La Paz. ¿Y qué hace alguien de Zaragoza aquí? Bueno, pues tengo mi propia empresa. Damos servicio a todas las empresas que quieren comprar aquí en China. Le damos servicio tanto de gestión de compras como de gestión de envíos. Pero nosotros ahora mismo estamos en Hong Kong, ¿no? Correcto, eso es. Estamos en Hong Kong, pero yo resido al otro lado de la frontera. Vivo en Shenzhen. O sea, la zona ya comunista. Sí, en teoría comunista. Porque Hong Kong no es comunista en sí, ¿no? No. Desde que volvió la soberanía a China, tiene un acuerdo por el cual, durante 50 años, China tiene que respetar las peculiaridades del sistema Hong Kong. Entonces, aquí hay capitalismo y, en el otro lado, el sistema teóricamente no. ¿Por qué nos has citado aquí? Porque estamos un poco alejados de lo que es el centro, ¿no? Sí, eso es. Estamos ya muy cerca de la frontera con Shenzhen y aquí simplemente es cuestión de coger el metro, tomar un par de paradas, bajar del metro, cruzar andando la frontera y ya estamos en Shenzhen. Bueno, bienvenidos a Shenzhen. Aquí es donde se fabrican la inmensa mayoría de los móviles en todo el planeta. ¿En casa podemos tener cosas fabricadas en Shenzhen? Por completo. O sea, desde móviles, telefonía, todas las tablets y todos los accesorios, cables, se hacen aquí. Aquí tengo mi coche, nos montamos y te enseño parte de Shenzhen. Vale. ¿Y esa cámara que tienes ahí, para qué es? Para tenerlo todo grabado en caso de que haya algún accidente. La gente se cambia mucho de carril, se cruza sin mirar, es mejor tenerlo todo grabado. ¿Es muy cara la gasolina en China o no? Es más barata que en España, entre 90 céntimos y un euro. ¿El litro? Sí, eso es. ¿Este coche es tuyo, te lo has comprado aquí o te lo has traído de España? Esto es comprado aquí, no puedes traer coche de fuera. La inmensa mayoría están hechos ya aquí, aunque sean de marcas extranjeras, están hechos aquí por fábricas chinas. ¿Y cuando vas en el coche qué sueles hacer? ¿Sueles poner música de aquí, china, escuchas música de España o qué sueles escuchar? Sí, sí, hombre. Llevo música de allí. ¿Qué sueles oír? Música española y, por ejemplo, suelo poner bastante a los héroes del silencio. ¿Entre dos tierras? Justo. No podía estar más acertada para hoy. Acabamos de cruzar y aquí estamos. Nos he traído al parque de Lenhuatán para que puedas ver lo que ahora mismo es Shen Shen. Hace poco más de 30 años era solamente un pueblo de pescadores con 30.000 personas. ¿Y ahora cuántas personas hay aquí? Pues hay un mínimo de 14 millones de habitantes. ¿Y cómo llega un pueblo de pescadores a tener todo este skyline? Esto es lo que ellos llaman comunismo con características chinas, que en realidad es un experimento capitalista que hizo Deng Xiaoping y fue el que empezó a abrir China al resto del mundo. Su idea fue que primero se enriqueciera una parte de la población gracias al sistema capitalista. O sea, solo Shen Shen de toda China. Exactamente. Veo aquí a toda la gente haciéndose fotos como locos. Les encanta hacerse fotos y luego subirlas a sus redes sociales. ¿Les va el postura de los chinos o qué? Sí, sí, por supuesto. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Dani quién es ella? Aunque me hago una idea. Bueno, mi mujer es Shen. Hola. ¿Hablas español? Un poco. ¿Y has estado ya en Aragón, Shen o no? Sí, cinco o seis veces. ¿En qué notas que Dani es aragonés? Dijiste... ¿Qué pasa yo? Muy bien. Además de eso, sabe decir Zaragoza en Maño. ¿Cómo dices Zaragoza? ¡Ah, sí, Zaragoza! Oye, ¿dónde estamos? Bueno, estamos aquí en Nameisa, que es la principal playa de Shenzhen y además la más cercana al centro de la ciudad. Lo que sí que veo que en esas columnas hay muchas cámaras, ¿no? Toda China y especialmente en Shenzhen, por ser la capital electrónica, está todo lleno de cámaras. ¿Es una ciudad muy vigilada esta? Sí, tan vigilada como segura. ¿Se podría decir que esta es una zona libre o no? ¿La gente tiene libertad o no? Sí, por supuesto, hay mucha libertad individual. Sí que es cierto que hay ciertas cosas como a nivel político o en internet donde hay control, pero a nivel de calle la libertad personal y libertad de empresa es total. Shenzhen, ¿tú podrías hacer topless? No, imposible. ¿Por qué? Creo que es un líquido aquí. No deja de ser curioso que aunque está muy vigilado y hay libertad individual, está el topless prohibido. No está reñido con que la sociedad sea mojigata. Dani, ¿por qué hay tanta gente aquí? Mucha gente que trabaja en fábricas y nunca ha visto el mar, entonces se aprovechan cualquier oportunidad para venir aquí a ver el mar y bañarse. Perdón, ¿por qué tienes el flotador? Tallao en... Ni guay se me ayudó en chica. Dice que a pesar de que sabe nadar hay muchas olas y prefiere estar así seguro. ¿Hay mucha gente que no sabe nadar? Sí, sí, por supuesto. Aquí podréis ver mucha gente con flotador porque la mayoría son del interior y no han aprendido a nadar nunca. Bueno, dijo que mucho. ¿Por qué te pnde vas? ¿En dónde vas? ¿A dónde para arriba? ¿A dónde donde vas? Cuando vas? ¿Puedo pagar la alc nonexς? Tudo lo que vamos a hacer para närme 16 veces. ¿Puedes comprar muchas flotadores aquíham? Have a nice day. Sí, sí. Ha dicho que vendía cada flotadora a 4 euros y que vendía más de 200 todos los días, pues a lo mejor se está facturando mil euros en flotadores al día. Un negocio en todas reglas. Sí, sí, muy redondo. ¿Qué están diciendo ahora los altavoces? Están preguntando si está algún niño que se haya perdido o algo así. Y Dani, ¿tu oficina está muy lejos de aquí o no? A 10 minutos de aquí andando. ¿Nos la enseñas? Sí, sí, por supuesto. Vamos hacia allá. Sí, ¿y si vienes con nosotros o no? No, I have to go home. Bueno, pues nos vemos pronto, ¿vale? See you. Bye, bye. Adiós, a la gom. ¿Están mi oficina? ¿Se abre con la huella dactilar? Sí. Tenemos todos los trabajadores que tenemos los trabajadores asistados y pueden entrar aquí cuando quieran. ¡Va, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Dani, ¿quién es él? Aquí tenemos a Pablo, que trabaja con nosotros. Pablo, ¿de dónde eres? Soy de Zaragoza, del barrio de Las Delicias. He venido aquí hace un par de meses, mesescillos, a hacer unas prácticas. ¿Por qué has elegido China para hacer prácticas? Me apetecía probar una nueva experiencia y venir a China a ver cómo es la cultura, las diferencias que hay con respecto a la cultura occidental. Lo que sí que veo que tenéis aquí es el típico gato chino, que esto sí ha llegado a España. Correcto. Esto empezó siendo una tradición japonesa. ¿Y por qué hace ese gesto? ¿Tiene algún significado o no? Sí, es lo que está haciendo. Lo tienes que poner apuntado hacia la puerta y lo que hace es atraer el dinero de aquí. Los chinos, con todo lo que se ha relacionado con el dinero, tienen mucha superstición y buscan siempre la buena suerte. ¿Y aquí gastan mucho dinero o no? Pues son bastante consumistas. ¿Y aquí conocen el producto de Aragón? A pesar de que la frontera, la aduana, es muy estricta, cada vez se importa más producto. Entre ellos, por ejemplo, el vino es lo típico y nosotros, por ejemplo, importamos. De hecho, hoy recibiremos un contenedor de vino que traemos del Somontano. En China se vende vino del Somontano. Nosotros traemos, importamos, almacenamos y distribuimos. Vamos a acercarnos a la zona del centro, que es donde podréis ver todas las tiendas y toda la gente allí comprando. Bueno, pues te dejamos aquí, Pablo, ¿vale? Bueno, encantado. Que vaya bien. Chao. Dani, estoy alucinando desde que he entrado a esta calle porque esto parece Times Square, esto parece Nueva York. Sí, lo parece, pero en realidad esto es Guachampey. Esto es la mayor zona comercial de electrónica y componentes de China. Es que miro donde miro, solamente veo LEDs y grandes marcas. Sí, sí, aquí tienes todas las marcas chinas conocidas, como Huawei, Xiaomi, Lenovo, Acer. Pero es que, por ejemplo, también veo Apple y veo marcas aparentemente americanas. Sí, pero hay que tener en cuenta que todo se produce aquí. Al final, cuando tienes un iPhone, si lo miras por detrás, siempre pone diseñado en California, ensamblado en China. Y cuando dice eso, se refiere a Shenzhen. Aquí es donde ensamblan los iPhone. Y aquí se fabrica y se vende la mayoría de la tecnología mundial. ¿Y podríamos ver alguno de estos lugares donde se vende tecnología aquí? Por supuesto, en cualquier mercadillo de alrededor podemos ver este tipo de productos. Esto es uno de los múltiples mercados que hay aquí en Guachampey, que aunque estén cerrando, pues nos vendrá para ver en qué consiste Guachampey. Estos son spinners, ¿no? Sí, sí, correcto. Esta china, por ejemplo, está centrada solamente en spinners. ¿Cuánto cuesta este spinners? 2.5 la unidad. 30 céntimos, 30 y algún céntimos. Sí. ¿Y tú la primera vez que entraste aquí, qué pensaste? Bueno, te das cuenta de que realmente no sabemos nada. Tú te metes a internet y no eres consciente de lo que hay detrás. Ves que puedes comprar cualquier tipo de producto, pero no entiendes que lo que hay detrás es esto. Es una infinidad de pequeñas tiendas que son las que suministran a los que al final tienen esos puestos de venta en internet. ¿Y por qué todas estas tiendas, que a nosotros nos parecerían incluso un pelín cutres, muy de lo peor que nos podríamos encontrar? ¿Esa concepción la tienen aquí o no? No, para ellos entienden que esto es eficiente al final. Es un puesto chiquitito en el que pueden concentrar una gran variedad de productos y así pueden llegar a ofrecer el mejor precio. Y tener cerca lo que es la puerta, la llave y el llavero. Eso es, correcto. Por ejemplo, ¿aquí qué venden? Bueno, aquí venden pendrives y memorias USB, pero básicamente lo que te están dando son opciones. Tú lo que tienes que elegir es qué tipo de funda quieres y luego qué tipo de memoria quieres. Más que al menudo te dan una cantidad, te van a hacer varios cientos, varios miles. ¿Y cuánto cuesta aquí, por ejemplo, un pendrive? ¿Podemos preguntar? Podemos preguntarle. ¿O 100 pendrives cuando puede gustar? Sí, sí, podemos preguntarle. Sí. Bueno, hija, ¿cuál quieres? Este de la cámara de fotos, 64 gigas, que es muchísimo. Yo sí sé. Sí. Ok. Checa, sí. ¿Y qué? Sí. Ok. Está diciendo que son como unos 10 euros cada uno. Evidentemente ellos lo que juegan es a que saben que luego le vas a regatear. Bueno, Dani, ¿y aquí qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Sí, aquí todas las noches hacen un espectáculo de luz y sonido en toda la avenida. Sí, ¿y a la gente le gusta venir aquí? ¿Son los chinos aficionados a los espectáculos de luces o no? Sí, sí, por supuesto. Suelen cenar bastante pronto y después de cenar salen a la calle a dar un paseo y donde haya espectáculo verás chinos. ¿Y a ti te veremos pronto por Aragón o no? Sí, sí, este verano estaré por allí. Sí, bueno, pues esperamos que sea así, ¿vale? Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Iñaki es un apasionado de los deportes náuticos y quizá esto le ha llevado a vivir a Allén de los Mares. Ahora este zaragozano y toda su familia disfrutan de una vida tranquila en una de las islas más exclusivas de todo Hong Kong. Iñaki. Hombre, ¿qué tal? Encantado, Mariano. ¿Aragón es de dónde? De Alcañiz. De Alcañiz y Zaragozas. ¿Y cuánto tiempo llevas fuera de Alcañiz? Uy, fuera de Alcañiz, de Aragón, más de 20 años. Vivíamos en Finlandia, estuve viviendo allí casi desde el 95. ¿Y cómo llegas a Hong Kong? Pues con mi empresa. Conocíamos Hong Kong y nos encantaba, así que pensamos que era una ocasión especial. ¿Siempre ha sido esta tu oficina o has tenido alguna otra? No, aquí llevo trabajando desde hace muy poco. Antes de eso trabajaba en aquel edificio de allá enfrente, la torre ICC, que es la más alta de Hong Kong y es una de las más altas de Asia. Tiene 484 metros de altura. Hong Kong es una ciudad de rascacielos, ¿no? Sí, como puedes ver, tiene una fisonomía muy especial. Es la ciudad con el mayor número de rascacielos del mundo. Una de las ciudades más caras del mundo porque el valor de la propiedad es súper alto. ¿Aquí con 1.200 euros se puede vivir o no? Muy mal. ¿Nos enseñas tu oficina o no? Por supuesto, venga, vamos para adentro y nos enseñas. Sí, vale. Bueno, pues esta es una de las salas de reuniones que tenemos aquí en las oficinas de IY en Hong Kong. Esto de aquí es un mapa de Hong Kong, creo. Esto es Hong Kong, eso es. Aquí es donde estamos ahora mismo. Esto es la isla de Hong Kong. Esto se llama Kowloon. Es una península que está pegada a lo que sería China. La parte más norte se llama Nuevos Territorios y esta parte de aquí, esta isla, se llama Lantao. Y está donde vivo yo, que es una zona que se llama Discovery Bay. Y para llegar a Discovery Bay tenemos que coger un ferry. O sea, tú todos los días vienes aquí en ferry. En barco, eso es, todos los días. Tarda aproximadamente 25 minutos. ¿Y sale muy caro o no? No, bueno, son aproximadamente 3 euros, 3-3 euros y medio. ¿Y me puedes enseñar tu casa? ¿Me puedes llevar a Lantao? Venga, te presento a la familia, vamos a casa y te enseño un poco donde vivimos. Pues 25 minutos más tarde, con el ferry, de repente te encuentras en esto, Discovery Bay, que es donde vivimos. Y como puedes ver, es totalmente distinto a Hong Kong. Aquí tenemos lo más parecido a lo que sería vivir en una especie de resort. Tienes pequeños centros comerciales con tiendas y restaurantes. ¿Esto es un pueblo? Es, en realidad, es todo propiedad privada. Está totalmente gestionado por una empresa, en la que tienes aproximadamente 16.000 personas viviendo en distintos tipos de viviendas. Es un pueblo en manos privadas, con lo cual está todo bastante controlado. Hola. Bueno, Iñaki, ¿estos quiénes son? Hola, papi. ¿Esta es mi familia? Sí, ¿quiénes son? Mira, aquí tienes a Tanie, a Noel y a Sofía. Tanie, ¿tú de dónde eres? Yo soy finlandesa. Vaya cambio de Finlandia aquí, a la isla de Lantao. Sí, sí. ¿De dónde vivís vosotros? Vivimos en aquellos edificios que están encima de la colina de color blanco. Iñaki, ¿por qué hay tanta gente aquí en carritos de golf? Porque la verdad es que no se puede conducir otra cosa. Aquí en Discovery Bay lo único que permiten es o carritos de golf o transporte público. La licencia, porque la verdad es que están muy limitadas, son entre 2 millones a 2 millones y medio de Hong Kong dollars, que es aproximadamente 200, 250 mil euros. Eso por un carrito de golf. La licencia. Disculpe, ¿cuánto cuesta un carrito como este? ¿Do you mean to buy or to rent? To rent. So, to rent is about 8,000 Hong Kong dollars a month. ¿Y con eso no pueden moverse por toda la isla? You can't leave Discovery Bay, you have to stay in this side of the island. O sea, solamente puedes moverte en carrito en Discovery Bay y fuera ya no hay opción. No hay manera. Que vaya bien. Nice to meet you. Thank you very much. Muchas gracias. Bye. Bye. Os enseñamos la casa. Yo, si no te importa, me voy a cambiar la camisa porque estoy totalmente sudado. ¿Quién es ella que está aquí? ¿Cómo se llama? Cookie. ¿Se llama Cookie? Nuestro perro. ¿Esta raza es típica de aquí o no, Tanje? Bueno, sí. Les gusta mucho, creo que por el tamaño, los perros pequeños. Así que hay muchos. Tanje, ¿en qué notas que Iñaki es aragonés? ¿En qué lo noto? Sí. Muy bueno. A veces tiene el carácter, ¿no? ¿Cómo se dice? Cabezón. Es cabezón. Pero menos mal, los finlandeses también tenemos un poco de cabeza para competir. Vamos coleccionando cosas de los distintos países que vamos visitando, pero siempre mantenemos un poco los orígenes, ¿no? Aquí tienes la plaza de Alcañiz. Eso es, sí, sí. Que también lo tenemos aquí como parte de nuestra vida. Y ahora subimos a la planta de los dormitorios. ¿Y esa foto de ahí, dónde es? Eso es en Marbella. Tienen mis padres un apartamento y bajamos todos los años para reunirnos allí con ellos. Aquí tenemos la habitación de Sofía. ¿Estás haciendo deberes o no? Estás pintando. Ah, estás pintando. Muy bien. ¿Y dónde está tu cama, Sofía? Aquí no tienes cama, ¿no? ¿Dónde la tienes? ¿Señales? En la segunda planta. Tienes una guardilla. ¿Cuántos metros tiene esta casa Iñaki? Eh, creo que son unos 250 o una cosa así. Es bastante para lo que es el estándar normal de poco. ¡Qué terraza tan bonita! Sí, también mucho calor hoy, ¿eh? ¿Y eso que se ve allí qué es? Es el hotel. Cuando llegamos aquí a Discovery Bay, vivíamos ahí en el piso 18 durante tres meses. ¿Un chalet de esta zona? ¿Con cuánto puede costar de alquiler o más? ¿Qué precios roban? Es una locura. De 10.000 a 20.000 euros al mes. ¿Al mes de alquiler? De alquiler, sí. Y el precio en venta también estará entre los 4 o 5 millones de euros. Oye, ¿cómo conocisteis vosotros dos? Pues en Zaragoza, ¿verdad? Sí, en la universidad. Hace 23 años. Dani estaba de Erasmus en la Universidad de Zaragoza, entonces empezamos a salir. Nos autoconvencimos de que yo tenía que seguir de Erasmus hacia Finlandia. Y estuvimos en Finlandia luego, pues casi otros 20 años en Finlandia. Para salir de Divi, la única manera es con taxi, con ferry o con autobús. Así que si venís conmigo nos movimos al taxi, ¿vale? Vale, perfecto. ¡Vamos! Y aquí, ¿dónde vamos? Pues mira, estamos subiendo al Gran Buda, que está aquí en la isla de Lantao. ¿Cuánto tiempo lleva sin coche? Pues desde que llegamos, porque cuando llegamos aprendimos que íbamos a vivir en Discovery Bay y no estaban permitidos los coches, así que llevamos 3 años sin coche. ¿No te hace menos el tener un coche y tener un poco más de libertad en ese sentido? Alguna vez, sí. Lo que pasa es que también uno se acostumbra mucho a andar y a utilizar el transporte público, que funciona muy bien. ¿Cuánto suele costar aquí una carrera en taxi? Pues son muy baratas. La verdad es que de 20 a 40 honkis, que son aproximadamente de 2 a 4 euros, te puedes mover de lado a lado. Una cosa que me llama muchísimo la atención aquí es que todos los taxistas tienen muchísimos móviles, ¿no? Llevan 2, 3, 4, a veces hasta 5 móviles. ¿Por qué llevas tantos teléfonos móviles? Es walkie-talkie. ¡Ah! Es como un walkie-talkie, es como una radio para hablar con su... La emisora para hablar con los compañeros. Esto lo tenéis que ver. Este es el mayor Buda sentado del mundo. Y esto está aquí, en Lantau. Está en Lantau. Tiene 34 metros de alto. Se terminó de construir en el año 1993, después de 12 años de construcción. Y como veis, está lleno de turistas, porque los chinos hacen cola para venir aquí a verlo. Costó construir los unos 60 millones de hongkondolas, unos 6 millones de euros. Para dar gracias al Buda, ¿sí? ¿Por qué decidió hacerse monja? La vida es muy difícil. La vida es un dolor, así que decidimos ser una mujer. Si no hay manera de ganar a las personas, entonces piensan que es una mujer. La gente tiene que hacer algo para ser mejor, para otras personas. ¡Gracias! 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 Por fin estamos en el pueblo de Tai O, que es uno de los pocos pueblos de pescadores que quedan casi sin tocar aquí en Hong Kong. Estamos a pocos minutos del Big Buda, ¿no? Sí, a unos 6 minutos del Big Buda. Y como puedes ver, viven al lado del agua, encima del agua, las casas de hecho, que son casi como pequeños palacentes encima del agua. Se comenta de que se ha sido también un sitio donde se escondían piratas, donde podrían haber estado incluso los portugueses escondiéndose cuando salían de Macao. Porque Macao está prácticamente aquí a unos cuantos kilómetros aquí al sur de la isla. O sea, que se podría llegar hasta aquí en marco y refugiarse. Sí, sí, sin problemas. Vienen autobuses enteros también directamente desde China. Después de haber visto el Buda, vienen aquí. ¿Esta es la cabeza del Dragon Boat? ¿Esto es la cabeza de un Dragon Boat? ¿Es el Dragon Boat, ¿no? ¿Esto es el Dragon Boat? ¿Qué es el Dragon Boat? El Dragon Boat es una tradición que existe aquí en la región del sur de China, en la región del cantón donde está Hong Kong. Y que data de más de 2.000 años y en la que unos barcos muy alargados, con una tripulación de unas 10, 12 o 14 personas, compiten unos contra otros. Y además, da la casualidad, yo compito en uno de esos equipos. Hoy mismo además tenemos entrenamiento, así que si quieres te lo puedo enseñar. Nos cambiamos y nos vamos para allá. Bienvenidos al equipo de Dragon Boat, los Latin Dragons. Los Latin Dragons. Supongo que todos aquí son latinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bien, sí, escucho acento español por aquí. ¿Dónde sois? Tenemos México, Canarias, Italia, Chile, Argentina. ¿Quién es el capitán del equipo? Dios. José. ¿Cómo se hace el Dragon Boat? Es muy técnico y recuerde también bastante esfuerzo físico. ¿Sí? Sobre todo, al contrario de lo que parece, no se utiliza brazos. Hay que tirar mucho hacia adelante y hacia atrás. Y lo más importante es que todos lleven el mismo ritmo y para eso es una ventana del tambor. El tambor es el que marca el ritmo y para eso está ahí también. Diego, amigo. ¿Cómo haces? Y cada uno de estos golpes de tambor es una palabra. Vamos a ver haciendo Dragon Boat. ¿Te subes con nosotros o qué? Me llevé monto. Si tú me dejas... Toma, la camiseta del equipo. Vete a cambiar y nos metemos al agua. Venga, venga, vamos, para adentro. Venga, por aquí, venga, vámonos. Dos y tres, arriba, venga. Hacer Dragon Boat. Sube, sube. Venga, muy bien. Venga, siéntate. Opa, ya está. El rimbalante, tanto como puedas. Venga, arriba, tirando. Venga. Up. Go. Acuérdate, cuerpo para arriba. Muy bien. Iñaki, ¿te ves haciendo esto en el Ebro o no? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Y en la estanca de Alcañiz y en la Sotonera. ¿Por qué hay que decir ap, Iñaki? Para asegurar que todos seguimos al mismo ritmo. Este es el mar de China, ¿no, Iñaki? Eso es. Y estamos justo enfrente de donde está la parte del Cantón. Que es una de las acumulaciones de France más grandes del mundo. ¡Bien, señores! Bueno, Iñaki, mil gracias por esta experiencia, de verdad. Esto es único. A ti por haber venido. Esto es un gran regalo. Esperamos verte pronto por Aragón y que puedas hacer esto en la estanca, por ejemplo. Exacto, muchas gracias. Venga, nos vemos por allí. Nos vemos pronto. Y acuerdos a toda la familia y a todos los amigos de Aragón. Venga. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, gracias.